Teoría de lengua. Yo es que tendré que practicar y explicar inglés, pero no, mejor. ¿Cómo, cómo? Que tengo que practicar y explicar inglés, pero por ahora... No, no, más adelante, por favor. Bueno, inglés me sirve. Vamos a ver. Concepto. ¿Vamos apuntando a algo o te escuchamos? Escucharme primero, como lo tenía en el libro, luego ya digo, pues esto es lo que explicáis. Vale, vale, vale. Significante. Sin valoraciones personales. Significante. Por unos años que dije esto, que me va a pasar. Me enteraba de todo. Mi maestra era muy buena, muy buena. A ver si otro problema es muy bueno. Vamos a ver. ¿Qué lenguaje emplea? Referente. Aquí viene... El lenguaje es un lenguaje preciso. Ojo. Está igual de manera, ¿no? Bueno, esto es un perro, ¿vale? Lo puedo imaginar. Venga. Este es referente. Un referente tiene un significante. Y a veces emplean términos... El significante es como representa todo un perro. Técnicos. Eso es el significante. ¿Vale? Y el significado es la descripción. El significado es el concepto. Lo que tú te imaginas cuando te dices que estás. Cuando lees esto. Te imaginas un viso de cuatro patas, la oreja, la cola... El color no, pero... Tiene ciertas características comunes que todo el mundo se hace una idea. ¿Vale? Pues después es más grande, más pequeño, más suembre. ¿Vale? Entonces el lenguaje, esto no tiene nada que ver con esto. Ni con esto. No tiene nada que ver. En inglés, dos. No tiene nada que ver. Son una representación entre nosotros aleatoria y cada uno le pone la que le dé la gana. Ellos... Ellos, para el mismo significado y para el mismo referente usan un significante totalmente distinto. ¿Vale? Es distinto. El concepto es más o menos el mismo. Más o menos. Y el referente es así, pero el significante no tiene nada que ver. ¿Vale? Aquí dice... Son del plástico. Y luego hay otro significante... Que no sé cómo ponerlo. Pero es el sonido. Per. Que en otra forma debe representar lo mismo. Las ondas también representan lo mismo. Tú o puedes verlo escrito o puedes escuchar la onda y transformarlo en el. Entonces tendremos el mismo significado respecto a los mismos referentes. ¿Vale? ¿Vale? Eso es lo primero que vi. Es fácil, ¿no? O no es fácil. Ahora vamos a llevarlo a la práctica, a ver que acá hay. ¿Eh? Ahora vamos a llevarlo a la práctica.